...una evaluación del equipo como equipo. Entonces, bueno, fue interesante, ¿no? Luego pasarle el cuestionario, porque, claro, vino justo después, no lo sabía que era esa tarea, y cuando hicimos el cuestionario a mí se me ha llamado mucho la atención que hay cosas como que yo doy por hecho, que es que son así, que todo el mundo piensa igual que yo, y entonces me ha quedado fascinado, pero, o sea, como en los dos extremos, ¿no? De un 3 a un 1, no aproximado, ¿no? Como cosas súper diferentes. Entonces, me corrobora que somos un equipo de nueva creación, que nos queda mucho recorrido que hacer, y la verdad es que sí que tengo mucho interés en hacer la segunda parte, que la vamos a hacer también conjuntamente, lo que pasa que ya no me ha dado tiempo de hacerla para esta sesión, para ver por qué han puntuado así, pero me parece que tienen muchas chichas, ¿no? Que las preguntas son como muy, para sacarle muchas chichas, y que a nosotros, por ejemplo, nos encaja muy bien en el momento en el que estamos ahora mismo como equipo. Pues Lola, muchísimas gracias por tu testimonio, como se dice, ¿no? Lola Ortega levantó la mano. Lola, cuéntanos. Hola, Lola. Buenos días. Yo también he hecho la tarea y me parece muy interesante, muy, muy interesante. Me ha gustado muchísimo esta tarea porque da muchas pistas de por dónde van los problemas en los grupos, los equipos de trabajo. Problemas que se han intentado resolver de alguna u otra manera y no se ve que tenga resultado. Y es como la explicación de por qué las cosas no van bien. De hecho, hoy en uno de los equipos, porque yo lo he hecho en el servicio de centro ocupacional, centro de 10 residencias. En la tarea lo he reflejado en uno de ellos, pero yo lo he hecho en los tres. Y la verdad es que me sorprende porque el resultado es peor de lo que yo he esperado, la verdad. Y porque hace bien poco pasé una escala de clima laboral y los resultados como que no me casan demasiado. Pero sí es cierto que hoy al ponerlo en común en el equipo de centro de día, en cuanto nada, se han dado dos pinceladas, la gente ha empezado a hablar. Y es verdad que venimos de una traición en la entidad de una forma de dirigir que coaccionaba mucho a lo mejor a participar, con lo cual se ha fomentado una cultura de, bueno, pues de eso, ¿no? De la falta de confianza, del miedo a la crítica y todo este tipo de cosas. Entonces, a mí me ha resultado muy interesante. Me queda como, me falta ahora cómo intervenir ante este tipo de problemas, ¿sabes? O sea, tengo el diagnóstico, pero ahora quiero saber qué tengo que hacer para resolverlo. Es donde encuentro yo ahora la dificultad. Porque es verdad que cuando quieres plantearlo al grupo o al equipo de trabajo te surge el miedo, eso, que no sabes por dónde va a tirar el grupo, ¿sabes? El grupo de personas que están ahí en ese momento no sabe si las críticas o… porque son cuestiones de fondo. O sea, es verdad que salen cosas que llevan mucho tiempo ahí en la base, ¿no? Y entonces no sabes por dónde te va a salir y no sabes muy bien cómo gestionar ese equipo. Me ha parecido muy interesante la tarea, la verdad. Vale. Luego te doy feedback, ¿vale? Vale. Gracias. A ti, Lola, gracias. ¿Alguien más se atreve? Venga, que está quedando muy mónico. Alguien que lo haya hecho, evidentemente. Buenos días. Hola, la raíz, no sé cómo te llamas. Carmen. Carmen. Bueno, ahora lo respondo. No te preocupes. Bueno, yo hice el cuestionario de, bueno, de cómo, de la falta de compromiso, el temor al conflicto, la ausencia de confianza. En realidad me confirma los resultados, que son bajitos, bastante bajitos, del 5 por ahí, el 5 significa la media. Me confirma que era un equipo que tenía, que tiene problemas. Vamos, ya era, vamos, creo que era evidente, porque se observa, se observa. Y aunque se intenta, o se ha intentado, bueno, ponerlo encima de la mesa con reuniones a nivel individual o de pequeños grupos, hablando con ellos, qué pasa, qué tal. Pero no, esto viene de antiguo, viene también de algunas, porque es un equipo que entre ellas también había alguna relación de amistad personal fuera de la entidad y eso, pues, se ha llevado dentro cuando ha habido unas divisiones entre el equipo. Y eso sigue estando ahí latente, no hay manera de trabajarlo. Entonces, hay, dentro, es un equipo terapéutico grande de 10, 12 personas y hay como dos o tres subgrupos. Entonces, bueno, es conocido por, entre, incluso nosotras sabemos que no funciona 100%, pero la verdad es que la dificultad está en que, cómo hacerlo, cómo hacerlo para mejorar el funcionamiento de ese equipo. Porque yo creo que casi todo el mundo sabe que hay problemas de confianza, que hay problemas de, eso lleva un poco a la falta de compromiso, de respaldar a una compañera porque hoy estoy de baja o porque mi hijo me voy porque está malito y me tienen que cubrir las compañeras. Se hace, pero no siempre se hace a gusto. Si lo hago con mi compañera, con la que me llevo perfecto, genial. Pero si es con la, o con otra, pues ya cuesta un poquito más. Es complicado. Entonces, bueno, lo que no sabemos es cómo, cómo actuar para mejorar esta, esta situación. Muy bien, Jo, pues muchas gracias. Yo creo que, bueno, lo que estabas contando, al final sí que me conecta con otros equipos que conozco y con realidades, porque estaba viendo algunas caras vuestras diciendo, a mí esto que está contando igual me suena, ¿no? O sea, conozco unos vecinos que quizá, venga, un último, un último testimonio y os doy feedback. ¿Quién se atreve? ¿Nadie? Ay, casi alguien, ¿no? ¿A la una? Bueno, no preocuparos. Yo, 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 es verdad que lo tengo muy, muy reciente. No era la tarea, era un, era algo que, era un proceso que llevábamos, que llevamos en, en Autrade desde hace tiempo. Hicimos una, una encuesta de clima y hace muy poquito, por temas que van saliendo en las reuniones de coordinación sobre todo, es el tema del reconocimiento, ¿no? De valorar, porque parece como que tenemos todo muy apuntalado con la, con, con la comisión de funciones, con los catálogos de funciones, con todos los procesos, todo está como muy, muy definido. Pero, sin embargo, la gente está desanimada y dice, bueno, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Porque parece que lo tenemos todo controlado y resulta que la gente está desanimada. Entonces, hace muy poquito hicimos una encuesta y quizás es verdad que los resultados dan pistas de por dónde van los tiros, de lo que necesitamos también tener las organizaciones, ¿no? Y es un sistema, yo creo que, como esa pirámide, ¿no?, que va cubriendo necesidades, ahora mismo tenemos las necesidades resueltas a nivel de más básico, pero sí que es verdad que luego el reconocimiento, es decir, que lo que hace es que se valore, nos falta. Y más en instituciones como las nuestras, que es tan personal, tan, o sea, al final trabajas con personas, estás todo el día hablando de todo centrado en las personas y resulta que los profesionales parece que no son personas, ¿no? Son máquinas expendedoras, de que tú le puedes dar a un botón y de repente te va a salir algo. Entonces, yo creo que el compromiso no solamente está con los servicios, sino que el compromiso también está con las personas con las que trabajamos. Y las personas con las que trabajamos no solamente son usuarios, también son las personas que trabajamos en la organización. Y, bueno, en esas estamos, a ver si podemos crear algo. Sería interesante que, si hiciésemos algo, poder compartirlo también por si sale y que otras entidades también se puedan favorecer, ¿no?, de este tipo de proyectos. Lo que pasa es que, ya os digo, estamos, todavía lo único que hemos sacado, ¿no?, es el negativo, ¿no? Tenemos una foto, pero no sabemos muy bien cómo revelarla, ¿no?, cómo qué vamos a hacer luego con ella, ¿no?, cómo vamos a poder trasladar. Porque, ya os digo, es un tema que ya va más allá de cobrar o no cobrar, de tener tus tareas claras o no tenerlas, sino que también tiene que ver eso con sentirte querido y que, bueno, que la entidad, sobre todo eso, vea tus necesidades, ¿no? Entonces, bueno, ya creo que ya está. Pues, muchas gracias, Patricia. Os doy así como titulares de feedback y si algo me queréis preguntar, no os cortéis, me preguntáis directamente. Empiezo por esto último y reconstruido para atrás. Hay una frase que utilizo mucho cuando acompaño a equipos o acompaño a organizaciones. Digo utilizo mucho porque esto que acabas de compartir, Patricia, lo escucho muchísimo, ¿no? Y hay una frase que me gusta como titular que es cuidarnos para cuidar. Es decir, ¿cómo nos podemos cuidar como equipo, como organización, los profesionales? Y cuidar tiene que ver con apoyarnos, tiene que ver con reconocernos, tiene que ver con ayudarnos a estar en un espacio cómodo, ¿no?, agradable, de construcción, donde no se señala con el dedo. Estoy poniendo ejemplos muy chorras, ¿vale? No estoy hablando de una organización concreta. Entonces, sí es cierto que el foco, que es nuestra misión, lo ponemos en las personas usuarias y es como tiene que ser y es fantástico, pero nos olvidamos muchas veces de las personas trabajadoras. Y, como digo yo, no hacemos tornillos, ¿verdad? No somos máquinas, por lo tanto, necesitamos que haya unas condiciones, no hablo de condiciones laborales, ¿de acuerdo? Que haya unas condiciones y esto tiene que ver con la cultura de la organización, con la cultura de la organización en el que nos podamos cuidar para cuidar, ¿se entiende? Entonces, claro, cuando hablo de cuidarnos para cuidar, ¿esto cómo se hace, no? Os doy titulares, digo que luego cada organización es un mundo, ¿no? Bueno, pues mira, vamos a hacer un clima laboral y ya os digo yo luego lo que vamos a hacer. Mal. Preguntemos a las personas qué necesitan. Pues, cuando hablamos de reconocimiento, ¿qué es el reconocimiento en esta organización? ¿Se entiende? ¿Qué cosas nos pueden ayudar? Pues, imaginaros, jo, pues, me lo voy a inventar, ¿eh? Bueno, no me lo invento, hablo de alguna organización que hemos hecho cosas. Pues, hay una organización que, pues, por ejemplo, una forma de reconocer es que cuando alguien hace algo que está chulo, pues, lo comunicamos a toda la organización. Por ejemplo, ¿se entiende? Entonces, es el día de, imaginaros, de Mercedes Sánchez. Y tenemos el día de Mercedes Sánchez porque ha hecho algo fantástico. Mercedes, perdóname, te veo delante y te ha tocado. ¿Se entiende? Puede haber cosas de estas. O personas que por el rol que tienen en la organización no suelen hacer algunas cosas. Y imaginaros, oye, si hay este proyecto, ¿qué tal? ¿Quién le apetece? Y alguien levanta la mano, jo, me lo hago yo. ¿Se entiende? Por lo tanto, rompemos un poco las estructuras estructurantes, ¿no? Las estructuras estructurantes que nos estructuran. Entonces, por ahí hay mucho que trabajar. ¿Me he explicado? Fijaros que en todo este itinerario estamos viendo herramientas. ¿Sí? Y puedo dar la falsa impresión porque no es así. Y también depende a quién escuches. Igual os va a decir lo contrario. Pero esto es una pedrada de Miguel, ¿de acuerdo? Mía. ¿Vale? Mi pedrada es que las herramientas son medios, no son fines. El fin no es tener un clima laboral. Ah, vamos a hacer un clima. Ese es el fin. No, no. Ese es un medio. ¿Para qué? Para mejorar la satisfacción de las personas. Me he explicado. Bueno, hay climas y luego hay muchas formas de hacer cosas. El tener estructurados equipos de trabajo. El fin no es tener una de... Perdón, alguien tiene un micro que me está dando. El fin no es tener el documentito donde dice el equipo que somos, cómo nos reunimos. Eso no es un fin, eso es un medio. ¿Se entiende? Para que no nos olvidemos, para que no perdamos foco. Pero luego hay otras cosas. Por lo tanto, todas las herramientas que vemos en gestión de personas, incluso os podría decir en modelos de intervención. Pero bueno, no quiero meterme ahí porque seguro que muchos sois expertos y me vais a dar con la mano abierta. Son medios. Bien, vuelvo entonces ahora a la parte que nos traía es con la parte de equipos, ¿no? Os decía, os dije una frase la semana, bueno, hace dos semanas, que no sé si pasó de puntillas o os la quedasteis, que es hacer este tipo de cuestiones son oportunidades para hablar de las cosas que nunca hablamos. Esto es como lo del iceberg, ¿no? Lo visible. Es la parte visible, vemos cómo son, pero ¿qué está parando realmente? La parte no visible. De la parte no visible son de las cosas que normalmente no hablamos. Y son posiblemente de las cosas que es necesario hablar. Cuando estamos, cuando hemos hecho, cuando habéis hecho las disfunciones de Adencioni, ¿esto qué os da? Bueno, pues habéis dicho, jo, pues me ha confirmado lo que ella pensaba. Perfecto. Es más, le hemos puesto nombre y aparte no le hemos puesto el nombre que yo le pongo. Si no le pone un señor que se llama Adencioni, que de estas cosas... Entonces es, no lo digo yo. Bueno, parece ser que Adencioni nos está diciendo que hay algo de esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Cómo operar con todo esto? Bueno, pues vuelvo al titular. Hablemos de lo que no queremos hablar. ¿Y cómo se hace esto? Bien. Pues vuelvo a... Para mí hay como dos lógicas. Hay una primera lógica que para mí sería la capital y la capital. Y de esto podríamos tener como muchas horas de trabajo. Pero básicamente es preguntemos al equipo qué necesita. Oyes, ¿qué necesitamos? Es decir, oyes, ha salido esto de que hay falta de confianza. Que es un palabra muy gordo, ¿eh? ¿De acuerdo? Oyes, ¿este equipo necesita confianza? A lo mejor la respuesta es no. Entiendo que quizás la respuesta sea sí, ¿no? Oye, sí. Este equipo necesita confianza. Ostras, ¿y como equipo qué necesitamos para construir confianza? ¿Qué cosas tenemos que cambiar en este equipo? Y que sea el propio equipo, ¿se entiende? Pues a veces son... Ah, pues mira, pues vamos a... Vale, pues vamos a empezar a probar cosas y vamos a ver si vamos reconstruyendo confianza. A veces lo que hace el equipo es... Oye, os necesito que venga alguien externo y nos ayude y nos guíe. Porque nos estamos enmarañando y no damos avanzado. Pero que el por dónde transitar, el hacia dónde ir y desde dónde construir, sea el propio equipo. O sea, es decir, que el poder, hablando en terminología, lo tenga el equipo, no el líder del equipo. El líder del equipo que facilita. ¿Recordáis cuando veíamos el otro día los tipos de líder que hay? Y decíamos que había como el líder, ¿no? Que todo pasa por él, ¿no? Dentro de un equipo, ¿se entiende? Como yo soy el gerente, es mi equipo y aquí es lo que yo diga. Y cuando yo estornudo, todos estornudamos. Y si yo no estornudo, pues nadie estornuda, ¿se entiende? Y está el otro tipo de liderazgo, que es en el que yo creo, también os lo digo, que es el líder que acompaña, el líder que sostiene, el líder que genera las condiciones para que los miembros de un equipo o de una organización brillen. ¿Se entiende? El líder no tiene que ser el Messi, de turno, ¿no? El que todo lo hace, el que juega, el que gana todos los partidos, ¿no? Sino el que hace que emerja las capacidades, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Es muy teórico lo que os estoy diciendo o lo habéis... se entiende bien, se aterriza? Por lo tanto, lo que hemos visto de Lencioni es una excusa para abrir una conversación. De, oye, no vamos a dar esto como dogma de fe, es un señor mayor, que no nos conoce, que ha mandado un cuestionario, y verlo como un medio. Esta es una excusa. Abramos conversaciones. Oye, validemos esto. No es tanto preguntar por qué... Oye, ¿por qué has puesto un 3 si yo he puesto un 1? Explícame esto, que es como... Oye, tengo que entenderte porque te deberías hacer puntuado lo mismo que yo. No, no, no se trata de esto. Se trata de ir un poquito más a lo macro. Oye, ¿hay esto? ¿Sentimos que hay esto? ¿Qué necesitamos para que esto no sea así? ¿Qué pequeño paso queréis que podemos dar? Es trabajarlo, pero desde el equipo, que sea el propio equipo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Más o menos os di algo de feedback? ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta que queréis hacerme antes de pasar al siguiente... Al mundo de los Belvins? Pregunta, reflexión. Recordad que estamos grabando, con lo cual no utilizar improperios. Que queda feo. Último titular. Es genial el trabajo en equipo, pero da mucho curro. Entonces, quiero decir, al final los equipos pues tienen que crecer, tienen su proceso evolutivo. Y luego también es cierto que cuando cambias a una persona del equipo, el equipo ha cambiado. Ya no es el mismo. Y esto posiblemente lo hayáis vivido, ¿no? Es decir, somos el equipo técnico, que he visto muchos equipos técnicos. En el momento que cambia una persona, parece mentira, pero es que el equipo ha cambiado. El equipo ha cambiado. Entonces, algo que podía estar funcionando puede dejar de funcionar. O algo que no funcionaba, no sabemos por qué empieza a funcionar. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vale? Somos microsistemas. Entonces, dentro del microsistema puede haber cambios o modificaciones. Insisto, ¿a qué es de lo que se trata? De empoderar al equipo. Que sea el propio equipo quien pueda reflexionar. Y a veces es muy interesante, porque esto puede ocurrir, cuando haces una pregunta de qué necesitamos, nadie contesta. Pues hablemos del silencio. Oye, ¿por qué estamos callados? ¿Se entiende? ¿Sí? Tiene mucho y es un camino muy bonito, pero bueno. Quiero decir, yo si tuviera que empezar, si fuera de nuevas con algo de esto y fuera la primera vez que venga una formación y todas estas cosas, yo empezaría por ahí. ¿Vale? Antes decía, jo, me falta formación. No me acuerdo quién decía, no, es que necesito formación, ¿no? Bueno, sí y no. Quiero decir, sí, evidentemente, porque al final son herramientas que tienes, ¿no? En la caja y que puedes ir utilizando en función de cómo van los acontecimientos. Pero no desde la... Desde... No te responsabilices. Que es una cuestión del equipo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vale? ¿Avanzamos? Sí, por favor. Bien, venga, que ya queda nada. Jobar. Bien, voy a compartir pantalluca. Como siempre. Y espero también contároslo de una forma lo más sencilla posible. Como no os veo, como siempre, si hay alguna preguntita, no os cortéis, abrís el micro y me preguntáis. Bueno. Bueno. ¿Sí? Ah, pensé que alguien me decía algo. Muy bien. Fijaros. Vimos Lencioni, que es cómo funcionamos como equipo. Y ahora vamos a ver una cosa que quiero recordar que os había lanzado la pregunta en algún momento si alguno de vosotros se había acercado a esto de Belvin o había hecho algo de esto y tengo el recuerdo de que nadie dio un sí positivo, ¿no? Entonces, vamos a abrir un pequeño meloncito. Insisto, también da para mucho. Pero vamos a hablar de los roles en Belvis en una organización. Bueno, hay un señor, que es este señor que veis aquí en la fotografía, que se llama Meredith Belvin. Pues creo que actualmente tiene 97 años. O ayer tenía 97 años. Y que fue una persona que durante muchísimos años estuvo investigando equipos, equipos naturales, pero muchísimos años y muchísimos equipos. Y tuvo una reflexión de decir, jo, ¿por qué hay equipos que funcionan estupendamente y hay equipos que, jo, que les cuesta funcionar estupendamente, ¿no? Y pensaba que podía tener que ver con, jo, pues hay equipos que la gente que está en ese equipo es gente con mucha cabeza, súper lista y por eso funcionan bien. Y otros equipos que, bueno, pues que la gente no es tan inteligente y por eso funcionan no muy bien. Bueno, llegó la casística de que no tenía nada que ver con ninguna de esas cuestiones que se apuntaban, ¿no? Y lo que dice, básicamente, la filosofía Belvin, tenéis una página web que podéis consultar y podéis revisar si queréis, que es belvin.com. Lo que dice es, oye, al final cuando estamos hablando de un equipo, ¿de qué estamos hablando? Estamos queriendo traer la mejor contribución de cada una de las personas desde lo individual que sumen lo colectivo. Por lo tanto, ¿qué dice Belvin? Lo que dice es, oye, todas las contribuciones positivas en el equipo siempre son bienvenidas. Contribuciones positivas. Y está muy bien que haya diferentes personas, diferentes formas de entender, diferentes formas de hacer y diferentes formas de operar. Claro, dicho así, estamos hablando del rol. Entonces, ¿qué nos dice Belvin sobre lo que es un rol? Bueno, pues no deja de ser una tendencia a comportarnos, cada uno de nosotros, y contribuir y relacionarnos con otros de una manera determinada. Es decir, cada uno de nosotros... Os puede valer mucho la distinción de cómo es... Voy a hablar de mí, ¿eh? Cómo es Miguel en su entorno profesional, cómo se comporta, cómo se muestra, cómo habla, cómo se relaciona, o cómo puede ser Miguel en un entorno familiar, de amigos o de otros entornos. Por lo tanto, tiene que ver con el cómo me comporto, cómo me relaciono y cómo contribuyo. Y esto es lo que Belvin determina que es un rol. Bien. Por lo tanto, si avanzamos un poco, ¿qué nos dice Belvin? Dice, bueno, si es la forma de comportarnos, de relacionarnos y de contribuir en un equipo, lo que parece ser es que pueda haber diferentes roles y que el éxito de un equipo, es decir, de que un equipo funcione, que sea de alto rendimiento, como se llama técnicamente, pues va a depender de que estén presentes los roles en ese equipo. Por lo tanto, estamos hablando de que existe una composición equilibrada. Y estos son los roles que Belvin ha definido y que dice que normalmente están presentes en los equipos. Y vamos a desgranar cada uno de ellos. Los nombres igual son traducciones del inglés, por lo tanto, lo que hay ahora es con la literalidad. Pero hablamos de que hay cerebro, monitor evaluador, investigador de recursos, implementador, cohesionador. Bueno, vamos a entender qué son cosas de estas. Es decir, y si pensáis en vuestro equipo o en el equipo en el que estáis, posiblemente podés identificar cosas, ¿no? Es decir, bueno, pues puede haber alguien en el equipo que tenga un rol, bueno, se llaman roles preferidos, ¿no? No solo estoy en uno, puedo estar en otros roles, ¿no? Pero el que más se me nota, el que más se me reconoce, en el que más estoy, pues puede ser un rol cerebro. Bueno, es aquella persona que normalmente genera ideas y aporta soluciones a los problemas, ¿no? Es el que siempre está con, bueno, podríamos hacer esto, esto estaría estupendo. No, ante esta situación, jo, yo creo que lo que hay que hacer es una revisión y un clima laboral. Bueno, sería un cerebro. Hay otro rol que se llama investigador de recursos, que básicamente es el que es capaz de buscar oportunidades, ¿no? Y desarrolla, pues, esa red de contactos, oye, pues mira, lo conozco, oye, parece ser que va a ser una financiación para no sé qué, oye, sería genial esto. Puede haber un rol de coordinador, que es el que, bueno, un poco el que, bueno, sí, vale, están muy bien estas ideas, pero venga, vamos a repartirnos juego, vamos a poner objetivos, ¿vale? Está el rol de impulsor, que es el que tiene básicamente la energía, es decir, venga, vamos, no perdamos impulso, venga, 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 no perdamos, no nos dimos, venga, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Está el monitor evaluador, que es el que detecta las opciones y juzga parcialmente, es decir, es traducido, y entre nosotras sería como un poco el pepito grillo, ¿no? Bueno, sí, eso está bien, pero es que si no, no estáis contemplando esta opción, es que, uf, yo creo que si así vamos, esto no funcionaría muy bien, ¿no? Es un poco el pepito grillo, el monitor evaluador. Está el cohesionador, que es el que escucha y impide los enfrentamientos, es decir, es el que hace pegamento para que todos nos llevemos bien, nos dice, venga, va, no nos enfademos, chicos, tal, venga, vamos por aquí, ¿vale? Hay un rol implementador, que es el que es capaz de transformar las ideas en acciones prácticas y realiza el trabajo que debe hacerse, es decir, pues es el que, venga, nos ponemos y hacemos, ¿vale? El que le encanta hacer, ¿vale? El penalizador, el que siempre se queda en los detalles finales, en el cierre de todo lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, bueno, pues esto hay que hacerlo así, pues, oye, es que tiene que estar justificada las letras, que este color no es el pantone de la organización, es decir, el que se creen estos detallitos y buscan mucho a la perfección, ¿no? Y luego está el rol de especialista, ¿no? Aquella persona que tiene unos conocimientos, habilidades difíciles de encontrar. Pues bueno, especialista, el que sabe muchísimo de, pues no sé, de intervención, o el que sabe muchísimo de modelos de calidad de vida, o el que sabe muchísimo de lo que sea, ¿sí? Estos son un poco los roles que, los nueve roles Belvin, que Belvin identifica que suelen estar presentes o pueden estar presentes en un equipo. Bien, ¿qué ocurre con estos roles? Bueno, pues que dentro de los roles puede haber lo que llaman debilidades permitidas. Es decir, oye, si el cerebro quiere a esta persona que tiene siempre las ideas brillantes para poder crear no sé qué, pues hay una debilidad permitida. Es decir, es algo que va en el propio rol, que digamos que es, te queremos igual, que sería, bueno, posiblemente ignora un poco la realidad del día a día, está demasiado absorto en sus ideas, en sus pensamientos. Bueno, pues esto es como permitido, es normal, siempre están en el mundo de las ideas, bascula por ahí. El investigador de recursos, pues el que genera, recordad, toda esa red, ¿no?, esas oportunidades, pues una vez que lo ha conseguido, pues pierde el interés, el entusiasmo inicial ha desaparecido. Se puede mucho desde la emoción de algo que le entusiasma. Al coordinador se le puede percibir como un poquito manipulador, ¿no?, en plan de reparte juego, pero parece que al repartir juego, pues digamos que se descarga, ¿no?, de trabajo. Bueno, pero, bueno, esto está permitido. El impulsor, pues es propenso a provocar, puede defender los sentimientos de la gente, es decir, oye, es que vamos, que vamos, o sea, tío, que tengo mucho lío, o sea, tranquilo, o sea, respira, nos va a dar un yuyu, ¿no? El monitor evaluador, pues carece de iniciativa, de habilidad para inspirar a otros, es decir, es el que está siendo crítico, no, es que esto está mal, es que, vale, bien, muy bien. ¿Y esto cómo podría ser? Ay, no sé, ostras, está muy bien, es decir, no tienes la iniciativa, no nos está inspirando, pero, oye, lo de ser crítico se te da fantástico, ¿no? El monitor evaluador, que sepáis y os adelanto, es uno de los roles que más he visto en los equipos con los que yo he trabajado. Cohesionador, bueno, pues puede ser indeciso ante situaciones cruciales, siempre va a evitar a toda costa las confrontaciones, y es algo permitido en una persona que sea cohesionadora. El implementador es inflexible, oye, es que el plazo era el día del 5, pues el día del 5, ¿no? Y no me lo cambiéis, y no puede ser de otra manera, es decir, se puede volver algo inflexible. Perdonadme. Es lento en responder a nuevas posibilidades, a que modificamos el rumbo. El finalizador tiende a preocuparse demasiado, el especialista contribuye solo en áreas muy limitadas, es decir, le encanta hablar de sí mismo y de lo que sabe muchísimo, y cuanto más tecnicismo se utiliza, pues mucho mejor, entonces esto está permitido. Pero sí que es cierto que luego hay otras debilidades que ya no están permitidas, ¿vale? Que sería como nos hemos pasado de frenada, te has pasado de frenada. El cerebro, pues el fuerte sentido de una propiedad, es decir, cuando la idea es mía, pues es mía y me cuesta mucho cooperar con otros que me pueden ofrecer, que pueden ofrecer mejores resultados, que pueden complementar. No, no, la idea es mía, yo ya sé cómo hay que hacerlo, es mi historia. Bueno, digamos que esta parte ya no estaría permitida dentro de este rol. El investigador defrauda la confianza de los clientes, usuarios por descuidar el siguiente de los acuerdos, es decir, el coordinador asume todo el crédito por el esfuerzo del equipo, es decir, oyes, oyes, esto es gracias a mí, ¿entendés? Yo soy el coordinador, o sea, el que tengo este rol, el que ha hecho esto, el que ha repartido el juego y, oyes, esto es gracias a mí, ¿no? O estás pasado de frenada, ¿no? El impulsor, incapacidad para recuperar la situación con buen humor o disculpándose, es decir, no tienes, eres inflexible, pero, bueno, pues recupera, ¿no? Es decir, no tengo esta incapacidad, perdón, tengo esta incapacidad, no soy capaz de resolverlo y sigo ahí anclado, ¿no? El monitor evaluador, pues, bueno, si eres el pepito grillo o el crítico, pues, bueno, pues que incluso te pasas de frenada y utilizas incluso el cinismo, ¿no? O incluso el humor, ¿no? La retranca que hablamos en Galicia, ¿no? Bueno, pues esto puede ser algo hiriente, ¿no? El cohesionador evita situaciones que puedan someter a cierta presión, el implementador obstruir el cambio, el finalizador comportamiento exasivo, el especialista ignorar los factores fuera de su área de interés. Estos serían un poco lo permitido o lo no permitido. Bien, estos roles realmente se estructuran en tres tipos, ¿no? Hay roles que llamamos de acción, de hacer, el impulsor, el implementador, el generalizador. Hay roles que tienen que ver con las relaciones, con la parte más social, que es el coordinador, el cohesionador y el investigador de recursos. Y hay roles mentales, el cerebro especialista y el monitor evaluador. Bueno, ¿qué nos dice Belvin sobre los roles? Nos dice, oye, para que un equipo sea eficaz, para que un equipo avance, para que un equipo funcione estupendamente, necesitamos que haya representación de los roles en el equipo. Cuando estamos hablando de los roles, quedaros con la siguiente idea. ¿Tienen que estar los nueve roles representados en mi equipo? La respuesta es no, ¿de acuerdo? No tienen que estar los nueve roles representados en tu equipo. Tienen que estar los roles que necesita tu equipo. Y ahora os explico un par de cosillas, ¿no? Si yo sé cuál es el rol que tengo en el equipo, si cada uno de vosotros sabe el rol que tiene en el equipo y conocemos el rol que tenemos en el equipo, por lo tanto, somos capaces de identificar cuáles son las debilidades permitidas y las debilidades no permitidas, ¿qué nos va a ayudar a esto? Nos va a ayudar a comprender las fortalezas del rol que traes al equipo y también las debilidades. Por lo tanto, esto al final no es Miguel, es esto, sino Miguel en este equipo se comporta de esta manera, es decir, trae esto, es el cerebro y si es cerebro, lo que no puede ser Miguel es lo que sería un rol contrario. Bien. Y estos son los roles contrarios. Fijaros, esto se mira así. Es decir, el que teoriza, el que tiene la idea brillante y el que siempre tiene las ideas geniales, no le podemos pedir que sea el que lo haga, el implementador, porque está en modo cerebro, no está en modo implementador. El que es impulsor, el que va, venga, vamos, vamos, pues su rol contrario, ya lo estáis viendo, sería el cohesionador. Es decir, parece que la persona que cohesiona, es decir, que es pegamento, que venga, vamos a llevarnos bien, tranquilidad todos, venga, no nos enfademos, bueno, pues sería un poco el rol contrario, ¿no? ¿Esto qué nos ayuda? Esto nos ayuda también a poder identificar. Jovar, puede ocurrir que en este equipo, pues yo tenga dificultades con Manolito. Claro, ¿por qué puedo tener dificultades con Manolito? Porque es que resulta que Manolito en este equipo representa un rol contrario al que yo represento. ¿Se entiende? ¿Sí? Fijaros, ¿cómo se hace esto de los roles? Normalmente, bueno, normalmente no, siempre se hace a través de decir, bueno, ¿qué roles hay en mi equipo? ¿Y qué rol represento yo? ¿Dónde estoy? Bueno, pues esto se hace a través de Belvin y os voy a enseñar simple y rápidamente un ejemplo. Esto es real, ¿eh? He cambiado alguna cosilla porque si no, no puede ser. Pero esto es un informe de una persona, es decir, lo que se hacen son informes individuales de cada uno de los miembros del equipo y luego se hace un informe del equipo, ¿no? Entonces, este es un David que hizo su trabajo Belvin y aquí lo que le sale a David, ¿lo estáis viendo, verdad? Es que sí, entiendo lo que sé, vale. Este es un informe Belvin, bueno, y lo que le dice a David es, oyes, ¿cuáles son tus roles menos preferidos? ¿Cuáles son los roles que eres capaz de asumir y cuáles son tus roles preferidos? En este caso, su rol preferido, bueno, estos son percentiles, bueno, no os voy a explicar en detalle el informe, pero para que os hagáis una idea, pues lo que le está diciendo es, oyes, parece ser que tú en este equipo traes con mucha fuerza la parte del coordinador y traes con bastante fuerza, con mucha fuerza también, lo que sería el rol de especialista. Es decir, ¿sabes mucho de una materia concreta que es necesaria en este equipo o queremos que es necesaria? ¿Cuáles son los roles que, si fuera necesario incorporar en este equipo, podrías asumir? Bueno, pues podrías asumir el rol de coordinador y podrías incluso asumir el de impulsor. ¿Cuáles son aquellos roles que muy difícilmente podrías traer a este equipo? Bueno, pues investigar los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te va dando el informe? Te va diciendo cuáles son los roles, con tus debilidades asociadas, ¿vale? Con los feedback que te dan cada una de las personas. Y lo que te dice, básicamente, el informe es, tú vas a hacer tu autoavaluación y luego cada uno de los miembros del equipo va a hacer una evaluación de ti. Es decir, yo hago una evaluación de Miguel y si tengo un equipo de cinco personas, cada uno de ellos va a hacer una evaluación de Miguel. ¿Se entiende? Y con esto vamos a tener qué pienso yo de mí en cada uno de los roles, con atrás de preguntas, y qué es lo que dice el equipo de mí. ¿Dónde me ve el equipo? Y esto nos va a dar, pues, resultados y un informe de estas características. Bueno, aquí hay los compañeros que dicen, bueno, tu auto-percepción es, perdón, rol implementador. En cambio, estas personas te ven más como cohesionador, ¿sí? Por lo tanto, tu percepción global es ID y la clasificación que te dicen es, pues, sí, pues, realmente rol implementador. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Lo pilláis? Entonces, ¿para qué nos vale el tema de roles realmente? Pues, los roles realmente en un equipo tienen un valor para mí muy importante, y de hecho, normalmente, también os lo digo, también depende de la naturaleza, ¿no? Pero cuando trabajamos o trabajo con equipos, a través de un programa de fortalecimiento de equipos, normalmente lo que siempre traigo al equipo es hacer Lencioni y hacer Belvin, ¿no? Belvin nos ayuda mucho a reconocernos, a conocernos y a saber cómo están operando algunas cuestiones dentro del equipo, ¿no? Pues, y también nos ayuda a reflexionar, decir, jo, necesitamos incorporar algo al equipo. Jo, es que somos un equipo mucho de hacer, se nos pide mucho que pensemos y resolvamos problemáticas o creemos nuevos proyectos, pero, ojo, nos cuesta muchísimo, bueno, porque es que a lo mejor sí nos falta este rol de cerebro al equipo y hay que traerlo, ¿no? Entonces, nos ayuda desde otra mirada, desde una mirada de roles, bueno, pues, un poco a estructurar y a darle sentido un poco al equipo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien, avancemos. Pues, por lo tanto, hemos visto equipos, hemos visto toda la parte de estructuración del equipo, esa descripción de equipos de trabajo en relación al modelo organizativo y hemos hablado de dos cosas que tienen que ver con el funcionamiento ordinario de un equipo. Disfunciones de Lencioni y, evidentemente, Belvin, que es lo que acabamos de ver. Pero vamos a entrar ahora en otro tema que, insisto, me imagino que muchos de vosotros, porque tenéis sistemas de calidad, aunque no los tengáis, pero, bueno, seguro que sí, de alguna forma habéis hecho o estáis haciendo lo que son climas laborales y, es más, en la conversación que antes tuvimos sí que salía, ¿no? Que habíais hecho o hacéis clima laboral, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña distinción, ¿no? Cuando hablamos del diagnóstico clima organizacional contra lo que sería el clima laboral, que es lo más habitual, ¿no? Si vamos al diagnóstico organizacional, estamos hablando de, oye, son ese conjunto de métodos que vamos a utilizar para valorar la situación actual de cómo está la organización, desde una mirada de las áreas, los servicios, cosas que pueden ser transversales, como puede ser la comunicación, el trabajo en equipo, la parte de recursos, la parte de gestión, con el fin de buscar cuál es el funcionamiento adecuado. Es decir, aquí el objeto, el centro de todo esto va a ser la organización. Por lo tanto, podemos hablar de un diagnóstico organizacional o un clima organizacional. O sea, cómo está toda la estructura organizativa, con todos los elementos organizativos y lo que vamos a buscar siempre es que tenga un mejor funcionamiento. Es decir, vamos a buscar siempre a la mejora. Por lo tanto, vuelvo a deciros, un clima organizacional, un diagnóstico organizacional, va a buscar la mejora. Ese es el objeto, la mejora. El fin no es hacerlo, es que nos da información para ver qué hacemos. Y eso es la mejora. Claro, si hablamos del diagnóstico de clima laboral, lo que estamos diciendo en el fondo, estamos hablando de el centro. Va a ser las propias personas trabajadoras y lo que estamos hablando es de la percepción que tiene cada una de las personas de una organización respecto a las cosas que hace, es decir, sus tareas, sus funciones, respecto a sus compañeros, a sus superiores. Y, por lo tanto, el objetivo es conocer su satisfacción laboral. E insisto, desde el concepto de la percepción. Y detectar en genérico, oye, ¿hay algo que no está funcionando bien desde este concepto de la satisfacción que tenemos que resolver, que tenemos que atender? Bueno, pues son dos miradas. Digamos que, por simplificaros el concepto, el clima está solo centrado en la percepción de las personas en relación a su satisfacción laboral y el clima organizacional o diagnóstico organizacional es una mirada mucho más amplia. ¿Que el diagnóstico organizacional contempla y puede contemplar clima laboral? Vive Dios que sí. Pero digamos que la mirada es mucho más amplia, ¿de acuerdo? Porque a veces la satisfacción laboral puede estar, o está, de hecho, muy vinculada con cosas que tienen que ver con la estructura organizativa, con políticas, con etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ver el entramado en conjunto, pues creo que nos da y nos aporta una mirada mucho más amplia y posiblemente mucho más precisa. Muy bien, seguro que conocéis a este señor, digo a Likker, porque me imagino que muchos de vosotros utilizáis escalas Likker para medir cosas, ¿no? Que es la típica. Pero bueno, aparte de hacer estas cosas de la Likker, pues Resis Likker, entre otras cosas, pues trabajaba temas de clima organizacional, diagnóstico organizacional. Y lo que nos decía es, la percepción y la forma de ser de cada trabajador son elementos que condicionan el clima laboral. Evidentemente, es decir, mi forma de ser opera en una organización y puede sumar o puede no estar sumando adecuadamente. Y el cómo yo percibo mi organización y en qué momento percibo la organización y en qué momento estoy personalmente y cuáles son mis criterios, perdón, y cuáles son mis valores, etcétera, etcétera, va a afectar al clima laboral. Por lo tanto, hay algo que tiene que ver con nosotros como seres humanos, como trabajadores, con nuestra percepción, con nuestras expectativas y hay algo además que tiene que ver que, bueno, todo esto puede tener, son realidades con las que jugamos en una organización y son y siempre serán así, pero luego hay lo aparte que tiene que ver con las acciones y sistemas organizacionales que tiene la organización. Traducido. Oye, tiene que ver mucho con la cultura de nuestra organización, tiene que ver mucho con nuestra estructura organizativa, tiene que ver mucho con los modelos de funcionamiento, tiene mucho que ver con dónde se toman las decisiones, cómo se toman las decisiones, los niveles de participación de las personas, tiene que ver mucho con cosas que decíais antes, con el reconocimiento, tiene que ver mucho con los sistemas de confianza que tenemos en la organización por encima de los sistemas de supervisión y control en el más sentido peyorativo de la palabra, ¿vale? Que el control y la supervisión son necesarias, pero a veces se están utilizando no de una forma especialmente adecuada. Muy bien, por lo tanto, si seguimos avanzando un poquillo y hablamos del clima laboral, pues vamos a ver para qué nos puede servir, ¿no? Bueno, pues lo primero, pues básicamente para darle sentido a alguna situación que nos puede estar afectando al buen funcionamiento de la organización. Por ejemplo, oyes, hemos detectado que llevamos unos años donde hay mucho nivel de rotación de personal. Ostras, pues aquí tiene que estar pasando algo, ¿no? Pues bueno, me puede ayudar a decir, bueno, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué la gente se va de esta organización? ¿De acuerdo? Oyes, estamos detectando que estamos como paralizados en la organización, que no emprendemos proyectos, que no se generan mejoras, y esto ocurre porque hay muy poca participación, porque solo hay una persona que impulsa, pero el resto no está orientada. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Es decir, ¿por qué las personas no queremos participar en estas cuestiones? Habitualmente puede haber conflictos internos, ¿vale? Esto ocurre habitualmente entre colaboradores, es decir, profesionales del mismo área, del mismo servicio, interáreas, ¿vale? A mí los conflictos que más me preocupan no son los conflictos visibles, donde Manolito y Antoñito pues discuten acaloradamente y hay un no sé qué, sino son los conflictos que no se ven. Esos son los que me preocupan, porque son los que normalmente generan una corriente como muy profunda y que es muy difícil de detectar, ¿no? Entonces, son los conflictos que me parecen más complicados, ¿no? Podemos también trabajarlo porque, oyes, ahí tenemos mucho asentismo laboral, porque no estamos logrando los objetivos que nos estamos planteando, nos habíamos planteado nuestro plan operativo, plan estratégico, y no hemos hecho nada, ¿qué está pasando? Bueno, nos puede ayudar a detectar situaciones, ¿no?, que podemos trabajar. También nos tiene que ayudar para mejorar, ¿no?, y establecer procesos algo más específico. Pues, por ejemplo, oyes, vamos a reorganizarnos internamente, vamos a incorporar nuevo talento, oyes, estas políticas que estamos teniendo con personas pues no están funcionando, vamos a cambiarlas, podemos hacer cambios en equipos, vamos a intentar cambiar el estilo de trabajo, la cultura de la organización, vamos a ir a modelos más transversales, es decir, todo esto nos tiene que ayudar para, insisto, vuelvo a deciros, el fin es mejorar, ¿vale?, o ajustar, pero siempre va a ser mejorar. Entonces, siempre quedaros con esta idea, es decir, hay cosas que nos ayudan a detectar, cosas como las que hemos identificado, pero siempre el objeto es mejorar. Y si no es trazable todo esto, pues digamos que el fin no justifica los medios en este caso. ¿Vale?, cuando hablamos de toda esta parte estructural, es decir, ¿cómo logramos que tengamos como un buen clima, no?, un buen clima, a mí me gusta más hablar de clima organizacional, pero un clima lo valen, me valen los dos. Digo, por el clima organizacional, lo que os traía antes era que era una mirada como súper, mucho más grande, ¿no?, mucho más amplia, ¿no? Bueno, pues cosas que igual nos tenemos que revisar, ¿no? Pues cuáles son los valores y principios en mi organización, y cómo están operando, oyes, mis políticas de igualdad, inclusión, diversidad, oyes, ¿estamos respetando a las personas?, ¿cuál es el estilo de ley de algo que está operando en mi organización?, oyes, ¿le hemos preguntado a las personas qué imagen tienen de esta organización?, ¿qué perspectivas tienen?, ¿cómo saben en el futuro?, ¿se sienten orgullosos de estar en esta organización?, pues no lo sé, pero serían preguntas, ¿no?, para reflexionar, ¿no? Y luego están los temas de la ética, ¿no?, y, oyes, puede haber dentro de nuestra cultura que tenemos una ética, bueno, pues un poquito entre comillas, no digo la ética como el documento que tenemos, pues, bueno, si nos podemos saltar esta reglilla legal, pues mira, nos la saltamos, si podemos tener una llamadita y una comidita por no sé qué, con no sé quién, que nos facilita no sé qué, pues perfecto, bueno, no lo sé, quiero decir, bueno, pero a veces, ¿cómo nos estamos comportando en cuestiones de ética?, ¿no?, pues bueno, pueden ser cuestiones, ¿no?, cuestiones que también nos ayudan a tener un buen clima, pues evidentemente tiene que ver con los entornos físicos en el que desarrollamos nuestro trabajo, ¿no?, pues evidentemente los tamaños, el espacio, las condiciones de higiene, condiciones de clima, iluminación, cosas que a veces no pensamos, ¿no?, pero, oyes, ¿qué tan accesible es la hormigación para que lleguen las personas?, pues el transporte, accesos viales, oyes, ¿tenemos algún recurso que nos permita que, bueno, pues que podamos comer o tener un sitio o un espacio que se nos habilite para que podamos comer?, es decir, son cosillas que seguro que tenéis en la retina y las controláis muchísimo, pero que el entorno físico evidentemente sí afecta, ¿no?, sí afecta bastante a cómo puede ser ese clima. ¿Qué más cosas nos ayudan a tener buen clima? Bueno, pues evidentemente toda la parte relacional, que para mí suele ser uno de los elementos más críticos, ¿no?, dentro de un diagnóstico organizacional, ¿no? Antes alguien de vosotros decía el tema de, bueno, las relaciones personales, ¿no?, que está muy bien y es fantástico, pero, bueno, en una organización lo que hay que velar son por las relaciones profesionales, las personales están al margen, no son relevantes, ¿no? Por lo tanto, hablamos de las relaciones, de cómo nos relacionamos con los superiores, con mis compañeros, con las personas usuarias y con sus familias, incluso te diría, os diría que, cómo son mis relaciones con mi familia, con mis amistades, esto no es objeto de un trabajo, pero sí que cuál es mi situación personal, en estos momentos sí que puede estar afectando a un clima laboral. A veces traemos cosas a la organización que tienen que ver con cosas que nos están pasando en nuestra vida personal, ¿no? Y parece que lo que nos está pasando es en nuestra organización, cuando realmente el origen tiene que ver con otros sitios y otros espacios, ¿no? Algo que traí es también con fuerza, ¿no? Oyes, hay un equilibrio entre lo que hago, mi responsabilidad versus recompensa económica. Oyes, ¿es coherente los tiempos que dedico a la organización y que dedico a hacer las cosas que tengo que hacer? Parece que, no sé si por cultura en alguna organización se sigue recompensando el tema de cuantas más horas hechas, mejor, ¿no? Y se sigue como mirándonos muy bien el hecho de, jo, es que si no te quedas más tiempo, si no haces muchas horas, pues parece que no estás como comprometido, ¿no? Siga viendo estas cosillas, ¿no? ¿Cómo se retribuye mi impuesto en el sector? Es decir, oye, ¿se está retribuyendo conforme convenio? No, bueno, esto es algo que nos ayuda, también, un poco a tener esos equilibrios, ¿no? ¿Y cómo se reconoce? Y si se reconoce mi contribución en la organización. Hay algo que me gusta mucho, que se trabaja en liderazgo, que es la contribución valiosa de las personas. Es decir, cada persona en cualquier organización del mundo, y cada uno de vosotros, tenéis una contribución valiosa. La pregunta sería, ¿cuál es vuestra contribución valiosa, no? Entonces, ¿cuál es mi contribución valiosa y cómo me reconoce el resto de la organización con cuál es tu contribución valiosa? Y son conversaciones muy bonitas y donde es muy relevante reconocer y conocer cuáles son las contribuciones de todas las personas de la organización. Y la contribución no tiene que ser necesariamente una tarea, ¿de acuerdo? Pues pueden ser muchísimas cosas. Pues mi contribución valiosa puede ser que soy el chico que lleva más buen humor en la organización. Y cuando estoy en la organización, pues oye, parece que hay como un aroma de buen rollismo, ¿no? Me lo estoy inventando, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. Tenemos como ámbitos, ¿no? Y tenemos como claves. ¿Qué cosillas? ¿Cuál sería el itinerario? Bueno, quedaría un poco sentido para trabajar toda la parte de clima versus diagnóstico organizacional, clima organizacional. Lo primero. Oye, ¿tenemos que abarcar todo? ¿Sería una reflexión? La respuesta posiblemente sea no. Digo, oye, vamos a fijar los objetivos del clima. ¿Qué queremos recoger de las personas este año, por ejemplo? Pues fijemos los objetivos. Detectemos aspectos críticos que pueden estar operando en mi organización. Porque lo he escuchado, porque escucho el quejido, porque sospecho, porque bla, bla, bla. Bueno, puede haber cosas que tienen que ver con... Que haya cosas que no estén claras, puede haber temas que tienen que ver con las relaciones, tanto horizontales como verticales, con los estándares, significa con protocolos, procedimientos, aplicaciones informáticas, etc., con la responsabilidad, con elementos de flexibilidad profesional y laboral, con el reconocimiento, con el trabajo en equipo. Bueno, oye, vamos a detectar qué es lo crítico. ¿Vale? Si detectamos lo crítico, nos va a ayudar a fijar cuáles son los objetivos de este clima laboral, ¿no? Si hemos fijado los objetivos en función de los aspectos críticos, ¿vale? Imaginaros... Perdón. Imaginaros que mi objetivo es... Ostras. Hay un objetivo clave para mí que es si la gente siente pertenencia a esta organización y se siente reconocida. Eso es mi... Imaginaros, ¿vale? Fijo este objetivo. Digo, vale, ¿cuáles son los aspectos críticos que me están dando información sobre este objetivo? Bueno, pues hay algo que puede haber con el reconocimiento, puede... Algo que puede tener que ver con la ética de la organización o con la imagen que proyecta. Es decir, identifico lo crítico, ¿vale? Y sobre lo crítico, construyo. Y al construir, lo que lanzo es cómo voy a hacerlo con el clima. Luego os enseño cómo diferentes fórmulas, que la encuesta evidentemente es una, pero no es la única, pero una vez que recojo toda esa información, ¿qué tengo que hacer? Pues eso, lo que ya sabéis y habéis hecho muchísimas veces es recopilar la información, analizo los resultados e, importante, establezco unas conclusiones en función de los datos que he obtenido y de la información que he obtenido, no de mi constructo mental, de los datos. Es decir, estos son los datos que han salido y en función de estos datos, estas son las conclusiones. E incluso puedo generar, si esto lo he replicado en diferentes años, un análisis comparativo. Bueno, pues este año las cosas dicen que en relación al reconocimiento estamos por aquí, pero si lo comparo con años anteriores puedo decir que estamos mejorando, estamos incorporando o no estamos o estamos igual. Es decir, el poder comparar también me ayuda, ¿no? ¿Qué es relevante también? Si yo hago el trabajo de preguntar, de trabajar con las personas, temas de clima, genero toda esta información, obviamente, y seguro que lo hacéis todo es genial, es doy a conocer los resultados a todas las personas, les explico los resultados. Y mucho más importante, y lo pongo en rojo, muy bien, y la pregunta sería, bien, genial, ¿y ahora qué? Bueno, pues hay un plan de acción, un plan de acción que se diseña en función de los recursos disponibles, de las posibilidades de la organización, de la legalidad vigente, y este plan de acción me comprometo y comprometo a la organización. Es decir, se hace, se aprueba, se traslada a todas las personas para que sepan exactamente qué es, en función de lo que habéis trasladado, lo que hemos identificado, pues a partir de ahí vamos a hacer ese plan de mejora. Vamos a hacer seguimientos de ese plan de mejora para ver si lo estamos cumpliendo, y sería muy interesante pues que esto, este proceso que hemos hecho en relación al ejemplo que os ponía de reconocimiento, de reconocimiento y identificación con la organización, pues bueno, lo podemos repetir pues dentro de un año o después de que el plan o dos años después de que el plan de mejora se haya ejecutado para decir, oye, esto que hemos hecho realmente ha generado un mejor clima, una mejor satisfacción, pues esto me va a dar una información súper potente, por lo tanto va a ser trazable y digamos que vamos a hacer todo el ciclo, ¿no? Claro, os decía antes cuáles son las herramientas habituales, ¿no? Bueno, hay, y esto tiene que ver mucho en función del tamaño, tiene que ver en función de cómo es vuestra cultura, tiene que ver en función de muchos parámetros, pero está claro que el que conocéis y posiblemente el más extendido en cualquier organización son las encuestas. Bien, ahí no me paro, luego veréis algunos ejemplos de algunas cosillas, pero voy a otras que me parecen súper interesantes. Claro, cuando hablamos de clima, pues eso, lanzamos una encuesta, la gente cumplimenta y es como un poco frío algunas cuestiones, ¿no? Suele ser interesante y se pueden combinar, ¿de acuerdo? Pero suele ser interesante decir, y nos podemos permitir en una entidad X con un tamaño X hacer entrevistas. ¿Recordáis cuando hicimos las entrevistas, habéis hecho las entrevistas de anexas de puestos? Oye, pues puede tener sentido que hagamos entrevistas y desde ahí recojamos información cualitativa sobre aspectos de la organización, pues las entrevistas es un método evidentemente costoso porque requiere muchísimo más tiempo que lo que sería todo el diseño de una encuesta, lanzamiento y explotación, pero las entrevistas son como mucho más personales donde si generamos un clima de confianza las cosas, pues suelimos quitar mucha información muy poderosa que nos ayuda muchísimo porque aunque hagamos encuestas, las encuestas nos dejan ser preguntas acotadas con un enfoque, ¿no? Y las entrevistas semiestructurales nos posibilitan descubrir cosas nuevas que pueden estar recuperando en la organización, ¿no? Luego hay otra herramienta que no sé si conocéis que se llama el espejo organizacional que fundamentalmente es una variación de las entrevistas que sería algo así como imaginaros un equipo un equipo se reúne con otros dos equipos para escuchar de esos dos equipos cómo qué dificultades están teniendo, ¿se entiende? es decir, no es un vis-a-vis sino que yo me reúno con vosotros que pertenezco a un servicio diferente al vuestro y os doy feedback, decir, jo, pues siento que no funciona bien esto porque no sé qué, no sé cuánto, es decir, es un feedback, ¿vale? Esto sería lo que se llama un espejo organizacional. Podríamos trabajar en algo que seguramente habéis trabajado en alguna ocasión, no sé si por motivos de climas o por otros motivos lo que llamamos un grupo focal. Pues imaginaros, vamos a trabajar el tema del reconocimiento en la organización. Bueno, pues vamos a crear un grupo con personas diferentes de la organización no respondiendo a estructura organizativa, sino puede ser aleatoria, bueno, puede haber diferentes formas de... Donde vamos a hacer un diagnóstico de cómo es el reconocimiento en esta organización, el reconocimiento en su sentido amplio. Entonces, hacemos un grupo de trabajo donde trabajamos el reconocimiento, identificamos qué puede estar pasando y desde el grupo focal no sólo sale una valoración y un diagnóstico de ese elemento del clima, que puede ser, digo, reconocimiento, sino que puede salir cuál es la propuesta de mejora, ¿vale? Por lo tanto, el grupo focal no sólo trabajaría el diagnóstico que está pasando, sino que trabajaría también qué podemos hacer con esto, ¿vale? Y luego estaría lo que se llaman las juntas de equipo. Es decir, traducido, en nuestros casos ¿qué podríamos hacer? Oyes, vamos a hablar de clima laboral con el foco que queramos, pues eso, relaciones, comunicación, retribución, tatatatatatata, pero lo vamos a hacer desde lo que se llama una junta de equipo. Traducido para nosotros, una junta de equipo puede ser, oyes, vamos a coger el servicio centro educativo y eso es una junta de equipo para trabajar, para identificar, para diagnosticar toda la parte de clima. Oyes, vamos a coger además otro que es el de centro de educación, centro ocupacional. Es decir, por cada servicio sería una junta de equipo y cada servicio trabajaría y haría el diagnóstico de los mismos elementos. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Likert, que era el señor que conocéis por lo de las famosas escalas, por daros también más información y abrir un poco más opciones que podéis tener, nos habla de que él, a la hora de hablar de la percepción de este clima, él le habla fundamentalmente de ocho dimensiones. Hay algo que tiene que ver con el liderazgo, es decir, cuando preguntamos, sobre temas de clima o de diagnóstico organizacional, siempre se les suele, muy... Hola, perdón. Ah, pensé que alguien preguntaba. Digo, cuando trabajamos temas de diagnóstico organizacional o diagnóstico de clima, suele ser... Perdón, ¿alguien? ¿Tenéis el micrófono abierto? ¿Lo podéis cerrar, por favor? Digo, tenemos, trabajamos la parte de liderazgo, es decir, oyes, las personas que dirigen tienen capacidad de liderazgo esta organización. Están acompañando, motivan, ayudan a que haya nuevos líderes en la organización, oye, son capaces de delegar, entonces, si hay una valoración del liderazgo, antes alguien de vosotros, lo voy a conectar con una idea que igual no es precisa ni es adecuada, pero alguien decía, antes, cuando hablamos de las disfunciones, decía, bueno, aquí ahí puede haber cierto tema o ciertas cuestiones porque, bueno, venimos de una tradición donde el liderazgo aquí pues será muy presente, ¿no? Bueno, pues evidentemente el liderazgo tiene un impacto muy potente en una organización, tanto en positivo como en menos positivo, pues es una de las dimensiones que el Iker dice, jo, pues creemos que merece la pena que atendamos a esto y que a la hora de hacer ese análisis de clima, pues coño, pues hablemos de liderazgo, ¿no? Otro, que tiene que ver con la motivación, mirad, hay una frase, bueno, no es una frase, pero es algo que me encuentro muchísimo, ¿no? que es lo de tenemos que motivar a las personas, eso es un error, francamente, es decir, nosotros no tenemos que motivar a nadie, lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que la gente no se desmotive, es decir, la motivación te la tienes de tu casa, entonces a veces nos metemos en estas historias, ¿no? Es decir, no, es que mi equipo no está motivado, ¿qué tengo que hacer para motivarlo? No es una cuestión de que tú tienes que hacer con tu equipo para motivarlo, es decir, la motivación es algo muy personal, muy de cada uno de nosotros y por lo tanto lo que yo tengo que asegurar es que, ¿qué ha pasado para que cuando entras a trabajar en esta organización vienes como súper happy y súper, qué bien, qué alegría y con el tiempo esto ha desaparecido? Bueno, pues tiene que ver posiblemente con la organización y a lo mejor no tanto contigo, tiene que ver con expectativas o tiene que ver con algún otro de los factores, ¿no? Por lo tanto, otra de las dimensiones potentes que seguramente algo de esto es que lo hacéis a la hora de, perdón, de hacer diagnósticos de clima organizacionales es atender a la motivación, ¿no? ¿Qué más cosas nos dice Likker? Bueno, pues lo que ya sabéis, ¿no? Pues toda la parte que tiene que ver con comunicación. En todas las organizaciones a lo largo de estos 20 años, en todas, todas tienen un denominador común, tienen dos denominadores comunes a la hora de identificar cosas dificultades que están teniendo. Por un lado son los equipos, algo que ya creo que ha quedado manifiesto, y por otro lado es como el gran hándicap y la gran dificultad esto lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Comunicación e información, ¿no? Es decir, es como aquí tenemos un problemate muy gordo, ¿no? Entonces, casi siempre me encuentro que todo el mundo hace este diagnóstico. Tenemos problemas con los equipos, con las personas y con la comunicación, ¿no? Bueno, pues evidentemente la comunicación tanto horizontal como vertical, el disponer de la información, el qué comunicamos cuando comunicamos, me estoy enterando de las cosas, no nos estamos enterando, porque hay cierta información que no transpira en la organización, es decir, y esto tiene que ver con la cultura, ¿no? Hay cierta información, hay ciertas comunicaciones que parecen que son como cotos privados de caza, ¿no? Bueno, tiene que ver con la cultura, no digo que es mejor ni peor, pero esto ocurre, ¿no? Esto puede, bueno, estar generando algunas dificultades organizativas, o no, no sabemos por dónde van las cosas, no sabemos haciendo valor la organización, bueno, buscamos culpables, empleados de lo individual, bueno, pues esto sería otra dimensión muy, muy, muy clara, ¿no? Habla de otra dimensión que es la interacción y habla de que es la acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más agentes, personas o departamentos que se complementan entre ellos para lograr objetivos y metas en común. Traducido, en nuestras organizaciones, oye, es que mi servicio se tiene que coordinar con no sé qué área o no sé con qué otro servicio para hacer no sé qué cosas. Oyes, pues hablemos de si esto nos está generando dificultades, ¿no? Yo me he encontrado organizaciones donde el propio servicio está estupendo, maravilla y genial, pero cuando tienen que hacer proyectos comunes con otro servicio, pues ahí empiezan a generar muchas dificultades, ¿no? Dificultades que afectan, dificultades que afectan a las personas, que afectan al estado de ánimo, que afectan a cómo vivo la organización, bueno, pues esto tiene que ver con la interacción, ¿no? Y por lo tanto, es otra de las dimensiones que Likert dice, jo, pues puede tener sentido que haya algo que identifiquéis y analicéis desde aquí, ¿no? Algo que también nos lo decía de alguna forma Lencioni, ¿no? La falta de atención a resultados. Bueno, pues algo que nos dice Likert es, oye, cuando hablamos de diagnóstico organizacional barra clima, es decir, estamos, hay objetivos, estamos trabajando en ellos, son objetivos que los vemos alcanzables, es decir, tengo apoyos para poder lograrlos, no tengo apoyos, es decir, todo este establecimiento de las metas de este sistema, que seguramente en mayor o menor medida todos tenéis, pues sería un objeto dentro de estas dimensiones que Likert nos ofrece. Hablar de otra dimensión que es el control, es decir, vivimos en organizaciones que tienen sistemas organizativos y que por lo tanto somos sujetos activos de lo que se llaman controles, ¿no? Pues un control teóricamente muy fácil de ver, pues sería que todos los días porque la ley nos obliga, pues estamos obligados a fichar nuestra entrada y nuestra salida, ¿verdad? Es un control, ¿no? Bueno, pues algo que nos ayuda es decir, oye, todos los sistemas que estamos teniendo en la organización, esto ya es más diagnóstico organizacional, es decir, oye, nos están ayudando, nos facilitan la vida, entendemos que son necesarios, ¿cómo los podemos mejorar? Creemos que los sistemas de supervisión más que supervisar nos están acogotando y nos están ayudando, se pueden simplificar procesos, podemos hacer cosas diferentes, es decir, es un poco toda esta parte que tiene que ver con el control. Y luego habla de otra dimensión que es el rendimiento, ¿vale? ¿Qué sería el resultado, lo que habla teóricamente es el resultado deseado del desempeño obtenido por cada unidad, individuo, equipo, departamento, organización que realiza una determinada actividad para lograr alcanzar los objetivos y metas previamente designadas? Traducido, oye, cuando hablamos de diagnóstico organizacional, ¿estamos de alguna forma sabiendo, identificando, pues, cómo estamos desempeñando desde los servicios las cosas que tenemos que hacer, desde lo individual, desde los equipos, desde cualquier organización? Bueno, pues hay algo que tiene que ver con ese rendimiento, ¿vale? Y esto tiene que ver con alcanzar objetivos, tiene que ver con desempeño, tiene que ver con mejorar el desempeño, tiene que ver con sistemas, ¿vale? Muy bien, hay otro tipo, digo, por abriros cabeza también, que se llama Lidwin y Stinger, que ellos lo que definen es que hay diferentes dimensiones que muchas veces a ver que son muy parecidas, pero habla de estructuras organizacionales, habla, por lo tanto, de reglamentos, normas de la organización, criterios, políticas, remuneraciones, responsabilidad, riesgos, y toma de decisiones, apoyo, por lo tanto, es el sentirnos apoyados dentro de nuestro equipo de trabajo, algo que, por ejemplo, no trae, no trae, no trae Likker, el tema de toma de decisiones me parece fundamental en una organización y afecta tanto al clima laboral como evidentemente dentro de un diagnóstico organizacional, ¿vale? temas de conflicto, es decir, Likwin, sobre todo, lo que dice es, oye, es parte de la base de que somos seres humanos, somos seres relacionales, y que el conflicto está presente por el simplemente hecho de relacionarlos, por lo tanto, el conflicto existe, ¿no? Pero luego está el nivel de tolerancia que tenemos al conflicto, ¿de acuerdo? Bueno, pues el cómo identificamos los conflictos, cómo se resuelven, cómo se cierran los conflictos, pues son cuestiones que dentro del cuestionado Likwin y Stinger, pues son cosas que se apuntan, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos del clima, estamos hablando de las actitudes de cada uno de los miembros hacia la organización, el puesto, la supervisión, la recompensa, las condiciones, los compañeros, los clientes internos, evidentemente, que son los propios usuarios y familias, puede haber clientes externos. Cuando le damos una mirada más amplia, estamos hablando desde el individuo, es decir, podemos hacer un diagnóstico de cuáles son las percepciones que tiene cada una de las personas con la organización, cuáles son sus valores, la creatividad, su motivación, oye, es algo que no ha salido, ¿no? Que se suele hacer también en la parte psicosocial, que son el estrés, ostras, yo he escuchado, no os digo a vosotros, pero en muchas organizaciones y a muchas personas, la presión con la que vivimos, el estrés al que estamos sometidos, cómo lo llevamos, pues son riesgos psicosociales que evidentemente en un clima de alguna forma deberían estar y en un diagnóstico organizacional vive Dios que están, ¿no? Todo el tema de los grupos, le llaman grupos, pero bueno, son los equipos, tanto formales como informales, cómo funcionan, las normas, la estructura, lo que veníamos diciendo, jerarquías, políticas, las políticas de personas que no son baladíes y sabemos perfectamente que somos sujetos de un convenio, que son las condiciones que tenemos, pero bueno, pero al final, dentro de eso, pues puede haber recompensas que no necesariamente tienen que ser económicas porque además no pueden ser económicas, pero puede haber otro tipo de recompensas, gratificaciones, reconocimientos, bueno, este tipo de cuestiones, la parte del liderazgo que os decía, el estilo, cómo se ejerce el poder en esta organización, la confianza, la influencia, todo lo que tiene que ver con procesos de trabajo, de cómo funcionan los sistemas de trabajo, los, perdonadme, los registros que tenemos que cumplimentar, bueno, pues todo eso, cuestiones que no están actualizadas y que al final tenemos que hacer 25 pasos y algo se podría resolver de una forma mucho más ágil, pues no lo estamos haciendo y esto nos está llevando pues en consumo de tiempo y aparte como nos ponen incluso hasta de mal humor, bueno, pues estas cuestiones tienen que ver con procesos de trabajo, temas físicos que ya vimos y luego puede haber factores del sector, ¿no? en el que nos estamos moviendo, oye, pues puede haber cuestiones legales, normativas, cómo se está moviendo el sector, nuevas leyes, etcétera, etcétera, que pueden estar afectando pues y están afectando a la organización que son parte de ese diagnóstico organizacional, ¿sí? Bien, voy a pasar un poquillo de esto y vamos a ver algo que he cogido, es decir, podríamos realmente desengranar cada una de las tipologías de fórmulas para hacer diagnósticos de clima organizacionales, pero como entiendo que lo que más hacéis habitualmente son encuestas, simplemente es verificaros algunas recomendaciones de seguro que lo estáis haciendo con lo cual perfecto y verificáis y ya está y los que no lo estáis haciendo, bueno, pues podéis incorporarlo y podéis ver algunas mejoras si así os son. Entonces, son cuestiones, insisto, muy sencillitas, ¿no? Lo primero, cuando vamos a hacer una encuesta, leas encuesta de clima o diagnóstico, suele tener sentido que lo hagamos un equipo de personas, es decir, que no sea una única persona, ¿vale? Y este equipo que tenemos que montar para esta medición deberíamos tener ese conocimiento previo sobre las cosas que le preocupan y que pueden estar condicionando al personal. Lo que antes hablábamos de los factores clave, ¿recordáis? Es decir, oye, ¿qué es lo clave aquí, ¿no? Si estamos, ¿qué está pasando aquí? Pues hay una rotación, tal, tal. Bien, pues esto es interesante y relevante que haya un conocimiento previo, ¿vale? Si vamos a hacer preguntas a través de una encuesta, muy relevante porque me lo he encontrado muchas veces y francamente creo que es algo que hay que mejorar, es cuidar que las preguntas incluidas no generen expectativas sobre aspectos que no se está dispuesto a cambiar. ¿Cuántas veces me he encontrado? Cuestiones que tienen que ver con retribución salarial y variables. Ostras, está muy bien, pero es que si no vas a poder hacer nada con eso porque estás limitado, porque ta, 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 no preguntes por esto. ¿Por qué? Porque estás generando una expectativa que no vas a poder cumplir. Por lo tanto, ojo con esas preguntas que se generan y que van a generar expectativas, ¿vale? Porque al final se vienen en contra nuestra. Cuando hacemos preguntas, cuando estructuramos, tiene sentido, pues, lo que llamamos poner a prueba, es decir, es muy relevante que las preguntas que hagamos o como las hagamos sean especialmente claras, sean sencillas, sean directas, ¿vale? Que no den lugar a interpretación y que sean claras, sencillas y directas y no den lugar a interpretación, os puedo asegurar que es mucho más complejo de lo que parece, ¿vale? Cuando hacemos, aunque sea una encuesta vía online, sí es necesario crear ese ambiente de confianza. ¿Cómo creamos, podemos crear ambientes de confianza? Pues generando las condiciones previas, es decir, pues trasladando a las personas de la organización, oyes, pensamos que esto es interesante, nos queremos fijar en un tema de clima o diagnóstico, os vamos a mandar una encuesta, van a ser de esta tipología de preguntas, queremos que sea de esta naturaleza, nos vamos a centrar mucho este año en, no sé, en la comunicación y en no sé de cosas más, es decir, ¿qué pensáis de esto? ¿Sí? Es decir, es generar esas condiciones, ¿no? Evidentemente, vuelvo a decir, temas de confidencialidad y claramente las cosas tienen que ser súper anónimas y se puede tener que demostrar que es anónimo, ¿de acuerdo? No, no te preocupes, Miguel, esto es anónimo, vale, sí, pero depende de la organización en la que esté, digo, vale, ya, ¿cómo me demuestras que esto es anónimo? ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy relevante, anónimo, genera la confianza, ¿vale? Elegir el momento adecuado, ¿no? Es decir, igual si estamos en plena crisis organizativa y conflicto brutal, pues hacer un clima o un diagnóstico, bueno, un diagnóstico sí tiene sentido, pero un clima no tiene sentido, es decir, ¿cuál es el momento adecuado si somos una organización muy grande, pues poder tener capacidad de poder clasificar resultados por servicios, por ejemplo, pues centro ocupacional, centro no sería, por áreas, incluso depende del tamaño, ¿de acuerdo? Pero esto también nos da mucha información porque podemos estar diciendo que existe una dificultad en la organización, pero esa dificultad igual la podemos localizar y está muy vigente en un área concreta de la organización, un servicio muy concreto, ¿no? Importante, ser muy aséptico, es decir, no vamos a intentar evitar influir en el personal para que evalúe de la mejor forma el clima laboral, ¿no? Esto es una cuestión bastante obvia. Os he dejado preguntas que no os voy a revisar, pero bueno, las tenéis ahí por si os pueden esperar, os pueden, perdón, inspirar. Y como me quedan cuatro minutos, solo un par de cosillas rápidas. Lo que os decía, no hacemos tornillos, ¿verdad? Por lo tanto, la calidad, ya no hablo de la calidez, que también, pero la calidad de los servicios que prestamos está muy relacionada con el clima laboral, es con cómo estamos en la organización cada una de las personas. Y esto lo notáis muchísimo, seguro, cuando veis a otras entidades amigas o cercanas, esto se respira. Cuando hay buen ambiente laboral, cuando hay buen clima, cuando hay relaciones de ayuda, esto se respira y normalmente esos servicios funcionan muy bien. ¿Sí? Los miembros de la organización se sienten beneficiados, afectados por la percepción personal y grupal que tienen de su medio ambiente de trabajo, es lo que se está diciendo. Por lo tanto, si hay un buen ambiente de trabajo, si hay un buen clima, si las cosas se hablan, se escuchan, siempre se van a generar relaciones de colaboración y mejorar el desempeño. Repito, ser explícito respecto a la confidencialidad, siempre van a ser anónimas, evitar, esto es muy importante, evitar adoptar discursos corporativos, es decir, el tono humano accesible, es decir, no enfocar la pregunta para que ya tengas la respuesta orientada y luego utilizar mecanismos dinámicos, pues el Google Force o cualquier otra herramienta Open Eyes, perdón, Open Eyes, de código abierto, es decir, lo que conseguiréis oportuno. Y ya para finalizar, me quedan dos minutos y os explico rápidamente las cuestiones, algo que me gusta, ¿no? Es decir, el clima laboral debería ser lo suficientemente bueno de forma tal que la persona trabajadora que tiene todo para irse decida quedarse y esto me encanta, es decir, tengo todo para irme, me da mejores condiciones laborales, económicas, voy a una organización que tiene, no sé, súper fama, voy a un puesto súper cookie, pero tengo todo para irme y al final decido quedarme. Ojo, pues esto es lo que no tiene precio, ¿no? Y fijaros en los sistemas tradicionales, ¿no? Que lamentablemente creo que siguen operando, ¿no? Y aparte mucho, incluso la normativa vigente sigue metido por ahí, ¿no? Fijaros, dice, una organización, uno puede pagar por el tiempo de la persona trabajadora, puede comprar su presencia física, fichamos, ¿verdad? Hora de entrada, hora de salida, en un lugar determinado. Hasta podemos comprar, dependiendo del tipo de actividad, ciertos movimientos musculares por hora. Pero lo que es el entusiasmo, la lealtad y el compromiso genuino no se pueden comprar. Por lo tanto, insisto, todo lo que sea trabajar, temas de mejora de clima laboral, encuestas son medios, ¿vale? Pero, insisto, hay otros mecanismos, hay otras fórmulas, ¿a qué van a ayudar? Van a ayudar a crecer la organización, a desarrollarnos en la organización y a desarrollarnos como personas y profesionales en la organización. Y eso al final genera un vínculo que difícilmente se puede romper. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la tarea que vais a hacer en relación a esto? Pues súper fácil. Pues imaginaros, o sea, si lo vais a hacer, o sea, si es real, perfecto, pero si ya lo habéis hecho, si lo tenéis pensado hacer o no lo vais a hacer de momento, pensad bien objetivos concretos, es decir, ¿cuáles son los objetivos que hoy quiero hacer de mi clima laboral? Pues el objetivo, pues va a ser 1 o 2, ¿de acuerdo? No 25. Y concretos, queremos medir, o sea, quiero saber de mi organización esto, ¿vale? ¿Cuáles son los aspectos críticos que están vinculados a este objetivo? Y luego, de estos aspectos críticos, ¿cuál sería? 1, 2, 3, 4 preguntas clave. Así de sencillo. Objetivo, aspectos críticos que me explican para este objetivo y cuáles serían las preguntas clave. ¿Sí? Muy bien, dejadme que me quite la camarilla. Son y media en punto, pero si queréis tres minutitos o cuatro, venga, cinco, los que queráis, si tenéis alguna pregunta de todo lo que hemos hablado, sea del día de hoy o de cosas que os quedaron colgadas, no sé en qué momento podía haber preguntado, pues abrimos un pequeño espacio. Preguntas, dudas, ¿os han parecido cosas de clima que imagino que muchos ya lo sabíais, ¿verdad? Hola. ¿Hola? ¿Se me oye? Perfecto. Hola, yo soy Asu, que la verdad es que no he estado muy presente en el curso, sino que, bueno, pero lo he seguido, o sea, he visto todo, lo he hecho. Entonces, yo sí tengo muchas reflexiones. O sea, primero que me ha encantado. Yo soy gerente de una organización pequeña, tiene 30 trabajadores y, bueno, me ha supuesto mucho, mucho, o sea, un cambio en todo. De hecho, estamos en la redefinición de puestos de trabajo, del manual de organización, o sea, una tarea ingente. Me ha gustado mucho la perspectiva que le has dado, porque yo como gerente y como líder siempre se nos asume toda la responsabilidad que tenemos nosotros, toda, de todo, de todo. Entonces, yo es algo que no comparto. O sea, yo pienso que todos, o sea, en una organización que cada vez son más planas y más horizontales, todos los trabajadores tenemos responsabilidad, pero todos en el clima laboral, en los objetivos y tal. Yo me encuentro muchas veces que la gente no quiere asumir responsabilidades, que preguntan todo. Yo estoy harta de que me pregunten todo. O sea, no, o sea, es que cada uno tiene que tener sus respuestas porque para eso está contratado. Yo puedo orientar, puedo decir, pero yo no me puedo pasar la vida animando a todo el mundo. Venga, vamos, que bien lo hace estar. A mí nadie me refuerza. Yo también soy persona de la organización. Yo soy una entidad privada sin ánimo de lucro. Yo no me, o sea, no es mi empresa. Entonces, me ha gustado mucho el aire que le has dado, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el clima laboral, decir que el carácter de las personas influye y es verdad y son variables que no se pueden modificar porque hay gente que no es modificable por mucho que te empeñes y que te dan un trabajo enorme, enorme, enorme porque no puedes tomar otras decisiones y tal para controlar, para tal. Así que, bueno, que me ha gustado mucho, que tengo mucha tarea y que me gustaría seguir contando un poco con tu asesoramiento. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna duda, pregunta, reflexión, peloteo? Me vale tos. ¿Quién iba a hablar? Perdón, escuché una voz que interrumpí a alguien. ¿Quién? ¿Alguien quiere alguna duda, pregunta, reflexión? Aprovechar ahora, que hoy acabamos. Mira, respecto a lo que, mientras alguien se anima, respecto a lo que, a lo que traías, hay algo, claro, esta formación es lo que es y es para lo que es, ¿no? Pero hay algo que, permíteme que te utilice, ¿de acuerdo? Pero hablo de ti como estoy hablando de mí, ¿de acuerdo? Fijaros, los que tenemos puestos de máxima responsabilidad en una organización, a veces llegamos porque, porque no se ha tocado, o porque alguien se supone que somos, hemos leído muchos libros, ¿de acuerdo? Y te hemos puesto desde máxima responsabilidad en una organización, pero lo que, para lo que no se nos ha preparado nunca, normalmente, es para liderar. Es decir, no, no hemos trabajado el liderazgo y esto es algo que tenemos cada uno de nosotros. Es decir, ser gerente es mucho más allá que tomar decisiones o ser responsable es mucho más allá y el liderazgo es algo que tenemos que trabajar. ¿Se entiende? Cuando trabajas el liderazgo, ¿qué estás haciendo en el fondo? Primero, estás viendo la organización con otra mirada. Es más, estás viendo la vida con otra mirada. Me voy a poner un poco teórico, pero eres capaz de escuchar de otra manera. No es tan relevante lo que me dices, sino desde dónde me lo dices. Aprendes mucho a indagar, que es a preguntar. Es lo que se llama la escucha activa. Es decir, al final desarrollas los talentos, unos talentos, insisto, hablo de los puestos de dirección, que normalmente las personas cuando llevamos puestos de dirección, esto me pasó a mí hace ya muchos años, claro, yo tengo, al final todos hacemos mucha formación y tenemos muchos títulos, ¿no? Y cuantos más máster es mejor y esto es como tope de gama, ¿no? Pero qué poco, pero qué poco trabajamos la parte que tiene que ver con la parte de las personas, con nosotros, con la... Yo siempre digo que la mayor herramienta que tenemos no son los modelos, las estructuras, somos nosotros mismos. ¿Se entiende? Y cuando llegas a esto, y por eso he dado el feedback, es decir, yo no puedo... Rosabel, me tocas delante, lo siento, deja. Yo no voy a cambiar, nunca voy a poder modificar ni me voy a matar nada en cambiar el cómo es Rosabel, cómo es Rosabel, cómo piensa Rosabel. Es que no gasto ni un céntimo. ¿Qué es lo que puedo modificar con Rosabel? Cómo yo me relaciono con Rosabel. Si yo me relaciono con Rosabel de una determinada manera, ¿qué va a ocurrir? Que Rosabel automáticamente se va a relacionar conmigo de una determinada manera. Un ejemplo súper rápido, que sería para desarrollar para otras cosas. Si Rosabel tiene tendencia a cuando algo le toca, levanta mucho la voz y hace asfavientos y esto a todos nosotros nos genera dificultades, o sea, no pongo el ejemplo de Rosabel que no la conozco, pero es un ejemplo real, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. Claro, yo se le digo, Rosabel, pero no grites, no se puede gritar y por encima te estoy gritando para que tú no grites, esto es retroalimentación, ¿no? Es decir, y al final ¿qué va a ocurrir Rosabel? Se lo toma con un atentado personal, ¿no? ¿Se entiende? Con lo cual ya tenemos un conflicto, ya la hemos fastidiado. Si Rosabel me habla muy alto, muy alto, muy alto, ¿qué voy a, qué va a ocurrir, qué puedo hacer yo con, pongo un ejemplo que, a ver, no tomarlo a batir a la letra, ¿qué hago yo con Rosabel? Yo le hablo muy bajo y muy pausado. ¿Y qué va a ocurrir? Y probadlo, ¿eh? ¿Qué va a ocurrir con Rosabel? Que automáticamente Rosabel va a ir bajando el nivel y va a adecuarse, ¿se entiende? Es decir, yo no hablo, es un ejemplo muy chorros, pero que lo podéis extrapolar a muchas cuestiones, ¿se entiende? O puedo decirle, Rosabel, este es el momento de que hablemos. No le digo cuando estés más tranquila, eso es un ataque, algo que se llama la comunicación no violenta, pero eso es otro concepto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, todas estas cositas que parecen muy chorras, hay muchas que son sentido común, otras que no son sentido común, son mucho de trabajo, son las cuestiones que las personas que están ejerciendo puestos de responsabilidad en una organización o que lideran equipos, que le prestamos poca atención a formarnos en esto. Y esto no es un PowerPoint. Estas son las típicas cosas que yo siempre digo que o las aprendes viviéndolas o las aprendes viviéndolas o no las aprendes. ¿Se entiende? Porque aprender significa cambiar una forma de hacer, incorporar algo y cambiar, hacer algo de una forma diferente. ¿Sí? ¿Me he explicado? Menuda chapos acabo de dar. Bueno, ¿alguna otra cuestión? ¿Algo que queréis apuntar? Dos minutitos, nos hemos pasado, pero bueno, no pasa nada. ¿Me seguís aquí aguantando? ¿No? ¿No? ¿Quién va a decir algo? ¿No? Muy bien. Ah, perdón. Sí, sí, hola. Pero ¿por qué es la última sesión? Ah, vale, vale. Es que, a ver, yo no he podido estar conectada directamente en todas las sesiones, pero sí que las he podido ver luego. Y la verdad es que con la reflexión de esta última que has hecho, que dices, ¿me lo he achapado o se he pegado? No, o sea, a mí me parece que es poner el punto sobre la I y yo creo, al menos en la situación mía y de mi organización, que nos has hecho un retrato, una foto de lo que nos está pasando muchas veces en el día a día. Entonces, a mí lo que me queda es que, a ver, esto puede ir a mejor. Quiero decir, ya podemos tener identificado el problema o la situación que tenemos que tratar y entonces lo que sí sabemos es que puede ir a mejor. Y además, eso que dicen mal de muchos consuelo de tontos, pues mira, llámame tonta, pero veo que en la misma situación nos encontramos muchas entidades, ¿no? Entonces, yo sí que, el agradecerte todo lo que nos has dado porque además nosotros sí que estamos en ese proceso de definición de puestos, de trabajo en equipo, de hacer las entrevistas, de hacer las encuestas y esto nos ha dado muchas pistas. Entonces, por eso digo, aprovecho que es la última para decirte que, de verdad, muchas gracias porque nos está viniendo de categoría. Muchas gracias. Muy bien. ¿Ésitos? Bueno, pues nada, cerramos aquí. Lo dicho, dos mensajes últimos. Primero, tenéis hasta el 14 los que queráis tener el papelito de la bolsa, papelito, suena fatal, ¿no? Los que queráis haber pasado todo este itinerario hasta el 14, ¿vale? Para tener entregadas todas las tareas y haber hecho la evaluación. Es que examen, ya digo, que no me gusta utilizar ese concepto. Entonces, os mandarán hoy la parte 17 preguntas, ya os dan las respuestas, ya lo tenéis. La segunda cuestión, pues muchas gracias. Es decir, a pesar de que la distancia genera cierto... Distancia, ¿verdad? Y es vía online, bueno, pues he visto caras y he sentido que, bueno, alguna pequeña cosilla, por lo menos de los... de las nueve horas y algo y de los seis momentos, pues espero que esto haya sido una inversión de tiempo para vosotros y no un gasto de tiempo, es decir, porque si es una inversión es que os habéis llevado algo positivo. Yo me llevo la satisfacción de haber contribuido en cosillas y luego también, aunque os parezca mentira, que no es mentira y no soy nada pelota, si alguno que está por aquí me conoce, pues sabe que soy todo lo contrario, he aprendido cosas y me encanta, por eso digo que no me gusta la formación donde hay un señor que te cuenta cosas y tú estás ahí, sino que algo más colectivo, ¿no? Yo sé de cosas, vosotros sabéis de otras cosas. Entonces, bueno, escucharos, reflexionar, he visto tareas, bueno, pues que digo que me ayuda a seguir creciendo como profesional en el sector y, bueno, me voy satisfecho. Así que, lo dicho, un placer, un gusto, espero que nos encontremos, no sé si nos encontraremos a los acompañamientos o no, no tengo ni idea, pero bueno, si nos encontramos, pues estupendo y os animo sobre todo a que hagáis las tareas, pero no por hacer la tarea como hay que hacer la tarea, sino como una excusa para tener una reflexión un poco más profunda y más cercana a hechos de vuestra organización. Y no lo dejéis, ¿vale? No lo dejéis. Es decir, que no por esta formación, hacer menos formaciones, pero que sean de profundidad y abrir melones y cerrarlos y luego abrir otro melón y cerrarlo. Es decir, porque al final se nos llena el cesto, ¿no? y parece inabordable, inabarcable y al final es totalmente frustrante para todos, ¿verdad? Pues lo he dicho, un placer, un gusto y nada, nos vamos viendo. Un abracito. Chao. Gracias. Adiós. A vosotros.